En esta grabación de 325 palabras, aprenderás las palabras y frases más comunes que se utilizan en la vida cotidiana en inglés narradas en una historia bilingüe. Día. Un día. With. Con. Un día con Mark. Mark es un hombre joven. Hombre. Joven. Mark es un hombre joven. Mark es un hombre joven que tiene una vida normal. Ordinario. Vida. Un hombre joven que tiene una vida normal. Mark es un hombre joven que tiene una vida normal. Mark es un hombre joven que tiene una vida normal. Cada mañana. Cada. Mañana. Cada mañana. Él despierta. Despertar. To wake up. Despertar. Wake up. Despierta. Come on. Wake up. Vamos. Despierta. It's time to wake up. Es hora de despertarse. Come on, Mark. It's time to wake up. Vamos, Mark. Es hora de despertarse. Every morning. He wakes up. Cada mañana. Él despierta. And. And. Y. Stretches. His arms. Estira. Los brazos. To stretch. Estirar. His. Sus. Arms. Brazos. His. Arms. Sus. Sus brazos. Every morning. He wakes up. And. Stretches. Cada mañana. Se despierta. Y. Estira. Los brazos. He. Gets. Out. Se levanta. De la cama. To get out. Salir. Out. Fuera. To get out. Salir. Fuera. To get out. Of. Salir. De algún sitio. Of. De algún sitio. He. Gets. Out. Of. Bed. Se levanta. De la cama. And. Y. Y. Goes to the bathroom. Va al baño. To go. Ir. Bathroom. Baño. To the bathroom. Al baño. He goes to the bathroom. El. El. Va al baño. I'm going to the bathroom. I'm going to the bathroom. Voy al baño. He is going to the bathroom. El. Está yendo al baño. He. He. Go. To the bathroom. El. Irá. Al baño. He. Went. To the bathroom. El. Fue. Al baño. He. He. Gets. Out. Bed. And. Goes. To the bathroom. Se. Levanta. De la cama. Y. Va. Al baño. A. Cepillarse. Los. Dientes. Se. Levanta. De la cama. Y. Va. Al baño. A. Cepillarse. Los. Los. Dientes. To. Teeth. A. Cepillarse. Dientes. Cepillar. Tooth. Tooth. Cepillar. Cepillo. De dientes. Tooth. Diente. Tooth. Teeth. Dientes. Dientes. lavar cara se levanta de la cama y va al baño a cepillarse los dientes y lavarse la cara. a cepillarse los dientes, lavarse la cara. Entonces, entonces se viste vestido vestirse él se viste se viste con sus pantalones vaqueros favoritos. favoritos vaqueros o tejanos se viste con sus pantalones vaqueros favoritos y una camiseta cómoda. cómodo 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 joven ordinario vida cada mañana despertar estirar brazo salir de algún sitio ir baño cepillar dientes lavar cara su cara entonces entonces to get dressed vestirse favorite favoritos jeans vaqueros comfortable cómodo t-shirt camisa after getting ready después de prepararse after después to get ready prepararse to get ready prepararse ready listo are you ready estás listo am I ready estoy listo is he ready ¿está listo is Mark ready está listo Mark after getting ready después de prepararse Mark goes to the kitchen Mark va a la cocina Mark goes Mark va I go yo voy Mark goes Mark va Mark is going Mark está yendo I am going yo estoy yendo Mark goes to the kitchen Mark va a la cocina kitchen cocina to the kitchen a la cocina Mark goes to the kitchen Mark va a la cocina and y prepares prepara 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 to prepare to prepare something preparar algo Mark prepares a simple breakfast Mark prepara un desayuno sencillo simple 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 desayuno simple simple kitchen cocina to prepare preparar herviré agua y pondré una rebanada de pan en la tostadora herviré hervir algo herviré un poco de agua herviré un poco de agua y pondré una rebanada una rebanada de pan una rebanada de pan en la tostadora en la tostadora herviré un poco de agua y pondré una rebanada de pan en la tostadora herviré agua y pondré una rebanada de pan en la tostadora I will boil some water and put a slice of bread into the toaster Mark boils water Mark hierve agua for tea para el té or para tea té Mark boils water for tea Mark hierve agua para el té and puts a slice of bread pone una rebanada de pan where ¿dónde? into the toaster en la tostadora into en into the toaster en la tostadora he spreads butter unta mantequilla he spreads butter and jam unta mantequilla y mermelada he spreads butter and jam on the slice of bread unta la rebanada de pan con mantequilla y mermelada to spread untar butter mantequilla jam mermelada y disfruta de su desayuno con un vaso con un vaso de zúper con un vaso de zumo de naranja disfruta de su desayuno con un vaso de zumo de naranja prepararse después ir cocina preparar simple simple desayuno hervir herviré algo agua algo de agua poner una rebanada de pan una rebanada una rebanada una rebanada de pan pan en en tostadora tostadora te te to spread Untar, mantequilla, mermelada, disfruta de, vaso, naranja, zumo de naranja, zumo. Con el estómago lleno, estómago, lleno, con, con el estómago lleno, Mark agarra su mochila. Agarrar, mochila, su mochila, mi mochila. Mark agarra su mochila y sale por la puerta. Salir, puerta, camina hasta la parada del autobús. Caminar, camina hasta la parada del autobús. Y espera. Espera a que llegue el autobús. 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 Subir al autobús. Bajar del autobús. Subir en. Bajarse de. Bajarse de. Una vez que llega, sube al autobús y encuentra un sitio. Encontrar. Un asiento. Una vez que llega, sube al autobús y encuentra un sitio. Durante el trayecto. Durante. Durante. Escucha. Escuchar. 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 Escuchar algo. Escucha música. Escucha música. Escucha música con sus auriculares. y mira por la ventana. Mirar. Mirar. Mirar por. Mirar por. Mirar por la ventana. Mirar por la ventana. Escucha música en sus auriculares. y mira por la ventana. Observando la ciudad pasar. Observar. Observar. La ciudad. Pasar. Estómago. 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 Lleno. Con. Agarrar. Sus. Mochila. Salir. Puerta. Fuera. Caminar. Caminar. Bus. Autobús. Parar. Parar. Parada de autobús. Es. Esperar. 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 Esperar algo o alguien. Llegar. Llegar. Subir en. Bajarse de. Asiento. Durante. Durante. Escuchar. Escuchar. Escuchar música. auriculares. Auriculares. Mirar. 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 Mirar por la ventana. Mirar por la ventana. Mírame. Mira eso. Observar. Observar. Ciudad. Pasar por. El autobús. Deja a Mark. Mark. El autobús deja a Mark. En su trabajo. El autobús deja a Mark. en su trabajo. El autobús deja a Mark en su trabajo. He spends. Él gasta. To spend. Gastar. His day. Su día. Day. Dia. His day. su día en una oficina. En. Pasa su día en una oficina. Trabajando con su computadora. Trabajar. Computadora u ordenador. Y. Asistiendo a reuniones. Asistir. Reunión. Pasa el día en una oficina. Trabajando con su computadora. Y asistiendo a reuniones. Durante la pausa para comer. Durante la pausa para comer. Durante la pausa para comer. Almuerzo. Pausa. Durante. Va a un café cercano. Cercano. Café. Café. Y. Orders. Pide. To order. Pedir. Orders. A sandwich. Pide un sandwich. Y una taza de café. Y una taza de café. Y una taza de café. Durante la pausa para comer. Va a una cafetería cercana. Y pide una taza de café. Él charla. Charla con sus colegas. To chat. Charlar o hablar. Con. Sus. Colega. Colleagues. Colegas. And takes a short walk. To get some fresh air. Y da un pequeño paseo para tomar un poco de aire fresco. To take a short walk. Dar un pequeño paseo. To take a walk. Dar un paseo. Short. Corto. To walk. Caminar. To take. Tomar. To take a walk. Dar un paseo. He takes a short walk. To get some fresh air. Y da un pequeño paseo para tomar un poco de aire fresco. Para tomar un poco de aire fresco. Fresco. Air. Aire. Bus. Autobús. To drop someone off. Dejar a alguien. Workplace. Lugar de trabajo. Lugar de trabajo. To spend. Gastar. Day. Día. In an office. En una oficina. In. En. Office. Oficina. To work. Trabajar. Computer. Computadora u ordenador. Trabajar en la computadora. Asistir. To attend a meeting. Asistir a una reunión. To attend a meeting. Asistir a una reunión. Durante. Lunch. Almuerzo. Break. Pausa. Nearby. Cercano. Café. Café. To order. Ordenar o pedir. Sandwich. Un sándwich. Y una taza de café. To chat. Charlar. Colega. To take a walk. Dar un paseo. To get some fresh air. Para tomar un poco de aire fresco. Fresh. Fresco. Aire. After work. Después del trabajo. Mark goes home. Mark va a casa. Home. Casa. He stops by the grocery store. Pasa por la tienda de comestibles. To stop. Parar. To stop by. Pasar por. He stops by the grocery store. Pasa por la tienda de comestibles. To buy. Comprar. Some. Algo. Algo. Groceries. Comestibles. Or dinner. Para cenar. Dinner. Cena. Or dinner. Para cenar. Pasa por la tienda de comestibles para comprar algunos comestibles para la cena. Recoge Recoge verduras Pasta Y pollo. Una vez en casa Prepara Preparar Una comida deliciosa Una vez en casa Prepara Una deliciosa comida Pica Las verduras Picar Vegetables Verduras Hierve la pasta Hervir Hierve la pasta Y asa el pollo El aroma Llena La cocina Mientras cocina El aroma llena la cocina mientras cocina Después Después Trabajo Casa Parar Pasar por algún lugar Tienda de comestibles Comprar Algo Comestibles o alimentos Dinos Cena Recoger Verdera Pasta 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 Pollo Preparar Una deliciosa comida, picar, hervir, asar, aroma, después de cenar. Mark se relaja viendo su favorito canal de YouTube, páginas políglotas. Después de cenar, Mark se relaja viendo su canal de YouTube favorito, páginas políglotas. Or, o, reading a book, leyendo un libro. Ver, leer, libro, cena, después de cenar, relajar. Favorito, canal, le gusta aprender. Le gusta aprender idiomas extranjeros. Le gusta aprender idiomas extranjeros antes de ir a la cama. Antes de ir a la cama. Le gusta aprender idiomas extranjeros antes de ir a dormir. Antes de dormir, se cepilla los dientes. Cepillar, dientes, dientes, diente. Apagar las luces. Apagar. Encender. Antes de dormir, se cepilla los dientes. Apaga la luz y se acuesta. Acostarse. Luz. Luz. Encender las luces. Apagar las luces. Mark se acuesta en su cómoda cama. Comodo. Cama. Acostarse. Acostarse. Y finalmente. Mark se queda dormido. Quedarse dormido. Dormir. Quedarse dormido. Quedarse dormido. Quedarse dormido. Quedarse dormido. Quedarse dormido.